Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris no se descarta como DT para la selección mexicana. El técnico azteca sabe que con lo hecho con Toluca puede ser un candidato para el banquillo del tri, pero por ahora está enfocado con el club. A unas horas de iniciar el torneo clausura 2023, muchos equipos se ponen a para obtener desde el primer día los primeros puntos del torneo y el técnico de Toluca, Ignacio Ambris, entiende el papel que de ahora en adelante tendrán los jugadores de la Liga de cara al Mundial en 2026. Con 40 años de experiencia en el fútbol, el ahora técnico mexicano sabe que los jóvenes deben destacar en los siguientes torneos si quieren aspirar a tener un lugar en la selección mexicana, para la cual, comentó, le gustaría ver precisamente sentado a un director técnico mexicano. No es que me descarte ni mucho menos, pero hoy me ocupa Toluca. Hoy me ocupa hacer un buen torneo. Y si es cierto, con esto es más fácil llegar a la selección, ya seas mexicano o extranjero. Este torneo voy a luchar mucho no por la selección, sino por hacer un buen torneo con Toluca. Pero es cierto, ¿a quién no le gustaría dirigir una selección? Mencionó Ignacio en conferencia de prensa. Ambris comenzó su carrera como asistente de director técnico de Javier Aguirre con el Puebla en el 2003. En julio del mismo año llegó a los Asuna y luego al Atlético de Madrid en la misma condición. Fue hasta el año 2006 que el San Luis le dio su primera oportunidad como entrenador y de ahí han sido 16 años de trayectoria para el mexicano. Por otro lado, partido entre Atlas y Toluca podría ser reprogramado por las condiciones del Estadio Jalisco. La directiva atlista analiza las mejores opciones buscando preservar la integridad de los jugadores previo al duelo pactado para este sábado 7 de enero. El juego entre Atlas y Toluca de este sábado en el Estadio Jalisco podría ser reprogramado debido a las condiciones del terreno de juro del Estadio Jalisco, lugar donde se llevará a cabo el cotejo. La directiva atlista analiza las mejores opciones buscando preservar la integridad de los jugadores, así como respetar el espectáculo que se puede ofrecer a los aficionados que asistan al inmueble. El tema continúa tratándose con la liga MX. Por lo pronto, la página donde se encuentran a la venta los boletos del juego ya no cuenta con el evento disponible para la adquisición de entradas, pero sí para el juego del próximo jueves en contra de Santos también a disputarse en el Monumental. UDEC también tiene programado su juego de jornada 1 de la liga de expansión para el domingo en el Jalisco en contra de Pumas Tabasco, pero de momento la directiva no ha sido notificada de algún cambio. Cabe recordar que el recinto ya tuvo que ceder la final de la Copa por México en contra entre Chivas y Cruz Azul, debido a las condiciones del terreno de juego, mismas que parecen que no han mejorado del todo. Para terminar, Toluca el grande de la liga MX que busca una reivindicación. Cuando los Diablos Rojos ganaron el Bicentenario 2010 parecía que se convertirían en el club más ganador del país, pues llegaron a 10 campeonatos gracias a la avalancha de títulos que conquistaron entre 1998 y 2010. Sin embargo, todos esos logros se han ido quedando atrás y a lo largo de la última década los Diablos no han ganado ninguna liga. Pese a que han jugado tres finales entre 2011 y 2022, los Diablos Poderosos que arrasaban en finales se han quedado sin un solo trofeo de ganador en sus vitrinas. Todo para un club que forma parte de la historia de la liga MX desde su ascenso al máximo circuito en 1953. Contrario a lo que suele hacer la directiva de Toluca contratando jugadores o entrenadores con pasado en el club, para el clausura 2022 fue elegido el entrenador Ignacio Ambriz, quien rompía con el molde de los anteriores estrategas que habían dirigido al conjunto escarlata. Nacho Ambriz volvía a la liga MX tras su fracaso en el Huesca de la segunda división de España. Sin embargo, el DT mexicano tenía buena reputación tras su paso en León donde jugó dos finales y ganó una, siendo campeón en la apertura 2020.